Proceso de construcción del régimen especial de manejo con el pueblo Waunam de la comunidad de Wimpur. El Parque Nacional Natural Los Catíos fue creado en 1973 y en el año de 1994 fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Se encuentra ubicado en la Serranía del Darién, jurisdicción de los municipios de Río Sucio y Unguía en el departamento de Chocó y Turbo en el departamento de Antioquia y hace parte de la ecoregión Chocó-Darién, una de las más biodiversas del planeta, en donde se encuentran representados ecosistemas de bosques inundables en llanura aluvial, ciénagas, bosques riparios en llanura aluvial, selva tropical en serranía aislada y bosque enano nublado en cumbre de serranía aislada. La comunidad de Wimpur, del pueblo Waunam, se encuentra ubicada en la cuenca del río Cacardú, al interior del Parque Nacional Natural Los Catíos. Está conformada por 69 familias para un total de 298 personas y sus autoridades tradicionales son el cacique general, los médicos tradicionales Obenjún y el gobernador. La comunidad de Wimpur, del pueblo allers,ageác, bosque también aßerra y bosque. La comunidad de Wimpur, del pueblo ovilajula, losfyllado, se encuentra ubicada en la cuenca de los ciudadanos. El gobierno deคornal, losmediatos çocukes, le das oficiales transitores y近 Hollandos. El gobierno de H 있는 youth,跳 Nothing Wimpur. El régimen especial de maniñco es una conjura misión, Kate verde, que es de la zona un ingenior purg chests entreاء y天三vares, otro país que هو utica, estén womanien mujeres en una cuenca del pan Es un resultado muy importante de las recomendaciones que hizo el Comité de Patrimonio en la sesión del año 2015 en la cual se sacó al Parque Nacional Los Catíos de la lista de patrimonio en peligro. La recomendación del Comité muy especial era que se consolidara la relación con las comunidades, con la comunidad indígena y por eso la firma de este régimen especial de manejo es un resultado positivo para presentarle al Comité de Patrimonio de la Humanidad. Es importante para el parque haber consolidado de una manera tan ejemplar su relación con todas las comunidades presentes en el área del parque y por fuera de él. La comunidad indígena tiene una relación con parques nacionales desde el año 2004 y nuestra relación con ellos debe ser sólida y buscar realmente la coordinación y el manejo conjunto para lograr la preservación del Parque Nacional. Para esta comunidad waunam, el territorio del río Cacardú representa un escenario para la vida, construido en un proceso histórico de gran importancia para su identidad, pues a través de luchas con diferentes grupos étnicos y espíritus de la naturaleza, los waunam se han ganado el derecho de habitarlo. Wimpur, en lengua waunam, significa pueblo ancestral y es el espacio para la generación y transformación del conocimiento. Es donde habitan los espíritus de los ancestros, donde nacerán y crecerán las nuevas generaciones. En otras palabras, es el espacio para el desarrollo de la espiritualidad waunam y con ellos su cultura. Para nosotros, como el pueblo waunam de Colombia, uno de los puntos importantes, el territorio como tal del territorio ancestral, hemos compartido ese conocimiento en dos partes, un conocimiento tradicional, otro conocimiento occidental, acompañado con el Parque Nacional Natural Los Cativos, con los trabajos técnicos y el aporte de las comunidades que hemos construido, el plan especial de manejo del territorio ancestral. Es de mucha importancia para el territorio ancestral del río Cacarica, porque nos va a representar y nos va a dar un reconocimiento en su totalidad sobre la existencia de este pueblo dentro del área del Parque Nacional Los Cativos, un territorio que ancestralmente habían ocupado nuestros ancestros hoy, un reconocimiento que nos dan por parte del Parque Nacional. Entonces, esta firma para nosotros, que vamos a suscribirnos, es de mucha importancia para nuestro pueblo, porque ahí está la pervivencia del pueblo waunam de Colombia. Y estaremos entonces aportando también en la conservación de los recursos naturales y de nuestro territorio, de mucha importancia que tiene este territorio y el Parque Nacional. Hay un reconocimiento de una autoridad tradicional y sus componentes, que es el cabildos, y autoridades tradicionales, que son los botánicos, los médicos tradicionales, que para nosotros es de mucha importancia, porque hay un reconocimiento que son autoridades, que están en el territorio y ellos son los que se van a controlar y aplicar el reglamento que vamos a implementar a partir del momento. También hay que resaltar que el Parque Nacional, que como muchos saben, está colindando con el Parque Nacional del Darién, en Panamá. Están colindando en todo el borde, el límite de los dos países. Y hay una recomendación del Comité de Patrimonio de la Humanidad, también que sale de las recomendaciones del año 2015, que es el de que los dos países trabajen conjuntamente en la administración y la preservación de los dos parques nacionales. Alrededor del Parque Nacional Natural Los Catíos, se encuentra el Parque Nacional Darién de la República de Panamá, el resguardo de Peranchito del pueblo Emberacatío, el resguardo de Arquía del pueblo Tule, los consejos comunitarios mayores del Cacarica, la Larga Tumaradó, Bocas del Atrato y Leoncito, y Bajo Atrato, Cocomaunguía. Estas figuras de conservación, junto con los territorios indígenas y aquellos de las comunidades negras, conforman un gran paisaje de conservación, reconocido mundialmente por su singularidad biológica y la diversidad cultural. Importantísimo lograr la firma de este REN con la comunidad de Kuipur. Después de un trabajo complejo que venimos desarrollando con los representantes de las comunidades y una articulación con los tres niveles de la entidad, se logra la suscripción de este REN. Con miras básicamente a dos temas, un reconocimiento territorial a la presencia de estas comunidades que en tiempos anteriores, por efectos, dijéramos, de políticas que había, tuvieron que salir de su territorio, vuelven a su territorio, que es al interior del Parque Nacional Natural Los Cartillos, y en un proceso, dijéramos, de desconstrucción, se reconoce su permanencia, pero se avanza en un acuerdo formal para la protección del Parque Nacional Natural Los Cartillos, patrimonio de la humanidad, y por otro lado, para la protección cultural y territorial del resguardo y de la comunidad de Kuipur. La cuando estaban en la mía, y no eran de ellas. Entonces diciendo que no estaban en la mía. No estaban en esa mía. Nosotros dormían de niños porque no estaban en la mía. Antes de que no se quiera, no estaban en la mía. En el caso de los niños, los niños y los niños, los niños y los niños. En el momento en que la gente se ha convertido en un país 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 en un país. No, no, no. No, 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 no. En el caso de la gente, la gente le dijo que no le dijo que no le dijo que no le dijo. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. No, 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 no. No, 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 no. Desde el año 2004, la comunidad Waunam de Wimpur y Parques Nacionales Naturales han trabajado conjuntamente para llegar a un acuerdo sobre el manejo de este importante territorio. En Parques Nacionales Naturales, conscientes de la necesidad de avanzar en construir un nuevo paradigma de conservación en Colombia, se ocupa en estas áreas convocativas fundamentalmente de dos propósitos centrales. El primero es que es la conservación de la biodiversidad asociada al área protegida, pero en segundo lugar, de igual importancia que el primero está como ese ejercicio de conservación contribuye a la preservación étnica y cultural del pueblo Gounan. Esa iniciativa de contribuir a la preservación cultural de la gente se materializa en dos hechos muy importantes. El primero es el tema del territorio en el sentido de reconocer la ancestralidad de este pueblo en ese territorio y que sigan haciendo uso material e inmaterial de él mismo. Y el segundo gran hecho que contribuye a esa preservación cultural tiene que ver con generar modelos de gobernanza que reconozcan y pongan en práctica el derecho fundamental al gobierno propio, a la justicia propia, a tener autoridades que ejercen funciones en su territorio de manera coordinada con la Autoridad Ambiental Parques Nacionales Naturales. Es muy importante que el tema de la administración, el manejo y la gestión del área protegida se haga de manera conjunta entre la Autoridad Pública Especial Indígena presente en el territorio y la Autoridad Ambiental Parques Nacionales Naturales. Para garantizar eso y concretar ese ejercicio, lo hacemos a través del principio constitucional de la coordinación de la función pública de la conservación, orientado fundamentalmente a que el ejercicio de manejo del Parque Nacional se haga de manera conjunta a través de un instrumento de planificación y manejo conjunto que es el Régimen Especial de Manejo y un mecanismo de coordinación entre las dos autoridades que permitan la implementación, la evaluación y el ajuste permanente del acuerdo del Régimen Especial de Manejo. Este ejercicio de la coordinación de la función pública permite en el fondo dos situaciones, el fortalecimiento del gobierno propio indígena y el fortalecimiento del cumplimiento de las funciones y competencias de la Autoridad Ambiental Parques Nacionales Naturales. Es así como en el año 2012 se suscribe un acuerdo de voluntades que ratifica este trabajo y en el año 2015 se acuerda que las dos autoridades trabajarán para el cumplimiento de dos objetivos. Primero, conservar el Parque Nacional Natural Catíos y en particular el territorio ancestral de Huimpúur, pueblo Waunam y su biodiversidad. Segundo, contribuir a la preservación étnica y cultural de la comunidad Waunam asentada en Huimpúur. El REN que se suscribe entre el Parque Nacional Natural Los Catíos y la comunidad Waunam de Huimpúur es el resultado de un proceso de relacionamiento que viene desde el año 2008, donde las dos autoridades, la Autoridad Ambiental y la Autoridad Indígena Especial, acuerdan mejorar y aportar a la conservación de esta área como patrimonio de la humanidad. La construcción del REN ha sido un proceso que se ha hecho de manera conjunta entre el equipo de Parques Nacionales y la comunidad indígena de Huimpúur. Se tuvieron varios espacios de construcción, lo que permitió definir un diagnóstico conjunto, un ordenamiento del área teniendo en cuenta el ordenamiento ancestral y la importancia ecológica del área y también un plan estratégico para garantizar su intervención. En este proceso de construcción conjunta se definieron como prioridades integrales de conservación los lugares de importancia ecológica y cultural, las plantas y los animales de interés cultural y de uso, los poderes y entes espirituales de la naturaleza, los ecosistemas y especies representativas que sustentan la cultura y los servicios ecosistémicos que presta el territorio. Para el Parque Los Catillos es muy importante la suscripción del REN porque nos va a permitir formalizar una relación que hemos venido adelantando con la comunidad indígena de Huimpúur. No solo nos permite tener ese acuerdo formal, sino que vamos a tener la implementación de acciones positivas en beneficio de la conservación del patrimonio mundial. En el proceso de construcción del REN, la comunidad indígena manifestó ser los guardianes del patrimonio mundial. Esta afirmación, esta voluntad de ser los guardianes del parque facilita la gestión del territorio de manera conjunta, facilita la gobernanza y también facilita la implementación del REN. Sabemos que es un proceso bastante complejo, que necesitamos muchos más aliados para poder lograr las metas que hemos previsto, pero lo más importante es que tenemos la voluntad de las dos autoridades de avanzar en este proceso. Así, llegamos a la firma e implementación del Régimen Especial de Manejo, con el cual se concreta la coordinación de la Función Pública de la Conservación por parte de las dos autoridades, que en adelante trabajarán alrededor de los temas del territorio, gobernanta, cultura y el patrimonio mundial. ¡Que viva el pueblo baulán en el territorio ancestral de Cacarica! ¡Que viva! ¡Que nuestro silencio se convierta en un solo grito! ¡Que viva! ¡Gloria, cultura y autonomía! ¡Viva las mujeres! ¡Viva! Bajo estos preceptos, la comunidad Waunam de Wimpu-Ur y el Parque Nacional Natural Catíos se consolidan como los guardianes de este patrimonio mundial de la humanidad. ¡Adiós! ¡Gloria, cultura y autonomía! ¡Viva! ¡Gloria, cultura y autonomía! ¡Viva! 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 Gracias.